Marbella se engalana para recibir a la Navidad que será inaugurada oficialmente el día 24 con el encendido del alumbrado. Mientras continúa la instalación de las luces en todo el municipio, el lunes comenzará también la plantación de los tradicionales pascueros. La Delegación de Parques y Jardines ha adquirido en principio 15.000 unidades, aunque prevé que la cifra se elevará finalmente a 20.000 con las reposiciones, pérdidas y también robos que se suelen producir. Lo acompañamos con pascueros en todos los maceteros que tenemos de madera, en el casco antiguo, en el notario Luis Oliver, más la creación nueva que hacemos en Avenida Naveu, Félix Rodríguez de la Fuente. Aquello este año va a ser el sitio, como yo digo, de encuentro de los ciudadanos de nuestro municipio, es donde se hace la inauguración, por lo tanto que le vamos a dar un lavado de cara importante. El ayuntamiento ha adquirido además 150 maceteros de madera nuevos que instalarán diferentes puntos de la ciudad. Los operarios de Parques y Jardines también van a reforzar las plantaciones de flores de temporada. Estamos poniendo hibiscus, vamos a poner unos arbolitos en estas macetas para acompañar hasta que la Avenida Naveu, el crecimiento de esos árboles que se han puesto, sean un poco más fuertes. Y, en fin, como yo digo, es a descentrar todos los puntos que el visitante de nuestra fiesta de Navidad se lleve una buena imagen de la ciudad.